antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido tome esto por tres días antes de dormir y quedarás enloquecido con el resultado si queremos adelgazar con más facilidad es necesario consumir alimentos y remedios que nos ayuden a acelerar el metabolismo como esta bebida de cúrcuma que te presentaremos hoy descubre en este vídeo como esta bebida te puede ayudar a perder peso en menos tiempo y de manera saludable así como la forma de prepararla el jugo de cúrcuma es una bebida que en la actualidad está de moda debido a que es un coadyuvante natural para ayudar a perder peso ya que sirve para acelerar el metabolismo y quemar grasa la cúrcuma posee curcumina que es una sustancia antioxidante que contribuye a la disminución de colesterol en el torrente sanguíneo otro de los beneficios de la ingesta de jugo de cúrcuma es que de manera natural contribuye a regular los niveles de azúcar evitando el incremento de grasa en el organismo a continuación detallamos cómo elaborar esta bebida de cúrcuma que acelera el metabolismo de manera natural hemos añadido el aceite de coco a sus ingredientes porque es una grasa muy saludable que en lugar de hacernos engordar acelera todavía más la función de quemar la grasa en especial la que se acumula en la cintura necesitaremos los siguientes ingredientes una cucharada de cúrcuma en polvo 10 gramos una cucharada de jengibre en polvo 10 gramos o un trozo de jengibre fresco 20 gramos una cucharada de aceite de coco virgen extra 15 gramos un litro de agua este de al gusto o miel de abeja para preparar esta bebida de cúrcuma y jengibre seguiremos los siguientes pasos pondremos agua a hervir al hervir añadiremos la cúrcuma y el jengibre y apagaremos el fuego dejaremos reposar la cazuela tapada durante 10 minutos si usamos jengibre fresco debemos dejarlo cocer durante 15 minutos y después añadir la cúrcuma antes de apagar el fuego cuando la bebida esté tibia añadiremos el aceite de coco y la stevia y mezclaremos bien debemos tomar esta bebida tibia si la dejamos enfriar demasiado el aceite se solidificará como la vamos a tomar tomaremos esta bebida en ayunas y repartida a lo largo del día en especial fuera de las comidas para que tenga un mayor efecto sobre el metabolismo es también una excelente bebida para llevar cuando hagamos deporte en este caso podemos endulzar la también con un poco de miel para que sea más energética si la tomamos por la tarde o noche debemos tener en cuenta que es mediurética recuerda darle me gusta y compartir el vídeo con tus amigos y familiares aquí te dejamos con otros vídeos y recomendaciones que te será de gran ayuda será hasta la próxima entrega y y y y y y